Seguimos comparando precios y atención de supermercados y almacenes en diferentes zonas de la ciudad. Esta vez consultamos a un almacenero de la zona sur. Se trata en base a la comodidad, calculo. Un poco es más familiar, la gente se siente más cómoda, siempre la cercanía ayuda un poco. ¿Cuál es la diferencia de precios que puede presentarse entre un supermercado o un almacén? Y digamos que el almacenero busca más el precio. Es un poquito más difícil todo, pero siempre tratando de buscar el precio, alejarse un poco más. Y los mercados ya no son lo que eran antes, con 100, 200 pesos llenabas un carrito, hoy es muy diferente. Los vecinos de la zona también nos contaron cómo realizan sus compras y dónde se sienten mejor atendidos. Más en supermercados. ¿Y por qué motivo? Y porque encuentro de todo. No tengo que estar ahí esperando, viste, que me atiendan y todo eso. ¿Y los precios dónde son mejores? ¿En el supermercado o en el almacén? Ahí dijiste una palabra que... ¿En el supermercado? No, 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 más o menos. ¿Depende qué productos? Hay muchos productos que son más caros en el supermercado. No, no. Muchos. Más o menos se equiparan los precios. Cuando el supermercado pone una oferta, usted lo compra en el supermercado y después va al almacén y está ahí el mismo precio. No te regalan nada. Sí, alterno las dos cosas, porque tengo un almacén y tengo un mercado. ¿Y qué elige comprar en el supermercado y qué en el almacén? Porque, ¿sabés qué pasa? Que me fijo los precios. Hay que fijarse los precios porque no se puede, si no... No. 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 Gracias por ver el video